Yo seré policía. Yo seré ingeniero. Yo seré doctor. Yo seré ingeniero automotriz. Yo seré diseñadora de modas. Yo seré dentista. Yo seré ingeniera en tecnología y comunicación. Yo seré pintora. Colegio Vida con Futuro es una institución educativa particular sin fines de lucro que tiene más de 10 años trabajando en las colonias de la periferia de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Actualmente cuenta con 150 estudiantes en los niveles de preescolar y primaria. Colegio Vida con Futuro es una escuela que está no solo dedicada a educar, sino también a restaurar familias. Recibimos alumnos que venían de familias fracturadas, alumnos con problemas de aprendizaje y hemos visto todo el alcance que como escuela podemos tener. Creemos que la secundaria es muy importante pues queremos dar continuidad al proceso de cada uno de nuestros estudiantes sabiendo que están en una edad vulnerable donde todavía su carácter está siendo formado. Colegio Vida con Futuro ha presentado los mejores resultados a nivel nacional en las pruebas Planea donde se evalúa el desempeño de los alumnos en sus aprendizajes de cada ciclo escolar. Nuestro sueño es construir una secundaria de oficios en este lugar para darle continuidad a la educación de niñas, niños y adolescentes de una de las zonas más vulnerables de nuestra ciudad. De esta forma podremos devolverles esperanza, construir sueños juntos y dignificar la vida de más de 200 niños de manera anual. Nuestra meta es reunir 400 mil pesos para iniciar la construcción en los próximos tres meses. Con tu donativo podrás sembrar para el futuro y ser testigo de vidas que serán cambiadas. Por cada donativo que hagas Fundación Providencia aportará el 25% más a la causa y de esta forma beneficiaremos a cientos de niños en los próximos ciclos escolares. Siembra hoy y verás los frutos mañana. Fundación Providencia